ETHNOT BASIC Introducción Para acceder a ETHNOT desde la UCLM, debemos situarnos en la página principal de la biblioteca y pinchar en el enlace Encuentra información. Puedes encontrarlo bien en Servicios según el tipo de usuario o bien desde Catálogo de Servicios, en Recursos de Información en Línea. A continuación, podemos elegir entre el enlace de la FECID o el de la biblioteca. Buscamos alfabéticamente por la W y pinchamos en Web of Science. Web of Science nos ofrece la posibilidad de elegir el idioma de la interfaz de consulta haciendo clínico desplegable de la parte superior derecha. Para poder acceder al gestor y al resto de herramientas que nos ofrece esta plataforma, debemos introducir una clave de acceso. Si es la primera vez que accedemos, debemos solicitar en el enlace Registrarse. Para registrarnos, debemos introducir la dirección de correo institucional. Y si ya tenemos hecho nuestro registro, se introducen directamente los datos en Iniciar sesión. Y debemos aparecer en la plataforma como registrados. A continuación, y por último, pincharemos en el enlace de Ednot para acceder al programa. Una vez que entramos en el programa, observamos que nos ofrece las siguientes herramientas. En la pestaña Mis referencias, muestra el contenido de nuestra biblioteca Ednot. Y realiza búsqueda de las referencias guardadas. Pudiendo buscar en todas las referencias, en un grupo e incluso en los grupos que otros usuarios han compartido con nosotros. Si buscamos en todas las referencias, por ejemplo, referencias sobre Sotero, comprobamos el siguiente resultado. La pestaña Recopilar nos permite añadir referencias nuevas a la biblioteca a través de las bases de datos que nos ofrece el programa. Aquí tenemos un listado de ellos. Creando nuevas referencias de modo manual. Comprobamos que dependiendo del tipo de documento elegido los campos disponibles serán distintos. O importando registro de otras bases de datos externas. La pestaña Organizar permite crear nuevos grupos de referencias, gestionarlas o compartirlas con otros usuarios. Podemos adherir a otros grupos compartidos. Y otra opción muy interesante es que te ayuda a eliminar los registros duplicados. Aplicar formato permite crear bibliografías y exportar referencias. En ambas opciones podremos guardarlo, enviarlo por correo electrónico o imprimirlo. Estas dos pestañas nos permiten incorporar citas y referencias en manuscritos. Concretamente, Site While You Write nos lo utiliza para Word. Para ello, debemos descargarnos este plugin. Con la pestaña Coincidencia, si le indicamos el título, el abstract y opcionalmente las referencias, nos ayuda a encontrar la revista adecuada a nuestro manuscrito. Información muy importante en cuanto a la toma de decisiones referente a la publicación. En opciones, podemos descargar instaladores y cambiar la configuración. Y por último, la pestaña Conectar permite comunicarnos con otros investigadores. Es necesario crearse previamente un perfil. En la pestaña Conectar, si le indicamos el título, el artículo de la pestaña Conectar.